Ha llegado un nuevo amanecer en la radio de Morelia, transformará tu vida, desde este momento vivirás con nosotros una nueva experiencia inimaginable, es tiempo de despertar, hazlo aquí y ahora, es tiempo de despertar, bienvenidos al que cree, todo le es posible, comenzamos. Contra viento y marea, así voy caminando mil vareas, batallas ganando, pues tengo un capitán, que es Jesús el Señor. Contra viento y marea, así voy por la vida, mis canciones cantando, de la gloria de Dios, del poder del Creador. Ay despierta humanidad, escucha esta gran verdad, que este mundo fue creado, por la mano de Dios, por la mano de Dios. Contra viento y marea, así voy navegando, boga a boga mi parca. Contra viento y marea, así voy predicando, miles de almas ganando, para el reino de Dios, para el reino de Dios. Ay despierta humanidad, escucha esta gran verdad, que solo hay salvación. Si aceptas a Jesús en tu corazón, si aceptas a Jesús en tu corazón. Ay despierta humanidad, escucha esta gran verdad, que solo hay salvación. Si aceptas a Jesús en tu corazón. Hola amigos, muy buenos días, muy buenos días tengan todos ustedes esta mañana. Esto es Tiempo de Despertar, les saludamos con muchísimo gusto en este nuevo día. Gracias a Dios que es viernes Felipe. Si, ya es viernes. Viernes 22 de julio. Les saludamos con muchísimo gusto a usted que está cumpliendo años en un 22 de julio. Muchas gracias, gracias por su vida. Gracias a Dios por las bendiciones recibidas hasta el día de hoy. Y yo ya empiezo a darle gracias por las que voy a recibir. Y yo no sé si usted, pero yo estoy seguro que el Señor seguirá siendo fiel. Y la fidelidad de Dios nos garantiza, su amor eterno nos garantiza la gracia, la bendición, la misericordia. Dice que impresionante, ¿no? El amor de Dios, el amor, Dios te ama tanto, Dios nos ha amado tanto. Y que es como el que está enamorado, ¿sí? Y obviamente le garantiza la fidelidad, o sea, es fiel. Está enamorado, es fiel. O sea, no anda por las ramas, no, no. Él sí se da todo. Y eso garantiza, ¿qué? La bendición para nosotros. Claro que sí. A Dios que... Le saludamos en esta mañana. Y le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder estar en contacto ya. Y si usted ya se despertó, levántese. Y si no se ha despertado, pues despiértese, ¿verdad? Le damos la bienvenida en esta mañana. Quédese con nosotros en esto que es Tiempo de Despertar. No se va a levantar si está dormido. Sí, 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 es cierto. Le saludamos con gusto en esta mañana. Mi estimado Joaquín, ¿cómo estás? Buenos días. Me pasó muy bien y de buenas se ha... Dice el flaquito. Dice el flaquito, sí. Dice el flaquito y pues estamos dispuestos a escuchar la palabra de Dios y saludamos a todos los que nos escuchan. Gracias, gracias por sintonizarnos en esta mañana. Recuerde que Dios es bueno. Todo el tiempo, ¿eh? Todo el tiempo. Y que su misericordia es nueva, nueva. Cada mañana. Cada mañana. Estamos muy contentos en esta hora de poder compartir con usted algo de la palabra. De Dios, lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y bueno, pues agradecidos con el Señor por el favor de ayer cuando nos reunimos a las seis de la tarde. Ayer allá en el Hotel Diana del Bosque. Y lo haremos nuevamente el domingo a las diez de la mañana, doce del día y seis de la tarde. Usted está invitado y el invitado especial se llama Jesucristo, su Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu de Dios se mueve, ¡guau! Las cosas cambian. Toda noche, por ahí de las once de la noche, me llegaban mensajes y me decían, Pastor, yo no sé qué me pasa, pero algo, algo, algo extraordinario ha sucedido en mi vida este día. Y yo no sé, Felipe, cómo llegas tú, pero la verdad es que Dios tocó nuestras vidas, nos visitó de una manera sobrenatural. Sabemos que Dios está en nuestro corazón. Gracias. Porque desde el momento en que nosotros le hemos pedido a Él que sea nuestro Señor y nuestro Salvador, Él dice que todo aquel que le recibe, ¿sí? Todo aquel que abre su corazón al Señor, es parte, le da el poder de ser de la familia de Dios y quedamos sellados con el Espíritu Santo. Pero una cosa es ser hijo de Dios y la otra cosa es recibir la bendición del Hijo de Dios. Sí. Gracias a Dios por la actividad del día de ayer, Pastor. Fíjese que todavía saliendo por ahí estábamos fuera del hotel y se acercaban personas conmigo y decían, es que estamos viviendo algo diferente. La verdad es que cuando uno llega, como llegue, cual sea su situación o su condición, Dios se manifiesta de una manera muy especial. Y ayer fue un tiempo, la verdad, muy, muy especial de parte de nuestro Dios. Ayer estuvo ahí visitándonos en una frescura y haciendo maravillas. Porque algo que nos quedamos de veras impactados es lo que Dios está haciendo y que apenas está empezando. Es un nuevo amanecer, decía yo, es un nuevo amanecer en esta vida cristiana, en la vida espiritual. Yo sé que para muchos, para muchos es una ventana que se está abriendo. Algunos que ya conocemos un poquito, no dejamos de maravillarnos, no dejamos de gozarnos. La verdad es que Dios es muy bueno, mi estimado Felipe y también Joaquín. Le damos gracias a Dios por eso. Fue un mover del Espíritu Santo que ahora sí que nos impactó. Y como decía usted ayer, a partir de hoy es un rompevientos. Un día después y un día. La verdad estuvo muy bonito y la verdad creo que hay que agradecerle mucho a Dios todo lo que ha hecho en nuestras vidas. Así es. Yo le decía algo interesante que el Señor puso en mi corazón. Este día es un parteaguas en nuestra historia, en nuestra historia. Antes de este día éramos así. De aquí para adelante las cosas tienen que cambiar y van a ser diferentes. Y eso es lo que queremos hablar esta mañana también. Porque Dios tiene una palabra para nosotros, queridos amigos, esta mañana. Y está allá en el Salmo 51.10. Messi, no lo puedes leer. Sí, dice. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Exacto, dice. Crea, crea en mí, dice este versículo 51, conocido como el Salmo de arrepentimiento. Y también conocido por la tradición como el miserere nobis. Ten misericordia de nosotros. Eso quiere decir miserere nobis. Ten misericordia de nosotros. ¿Se acuerda usted cuando decía miserere nobis? Ten misericordia de nosotros. Eso es lo que quiere decir. ¿De quiénes son estas palabras? Son de David, el Rey David. Amados, tenemos que encomendarnos a Dios. ¿Por qué no oramos? Y le decimos, Padre Celestial, Dios mío, te damos gracias. Esta palabra que nos has dado esta mañana, revelala a nuestro espíritu, Señor. No solamente a nuestra mente. Es interesante ya solamente conocerla. Es interesante entenderla. Pero si tú la revelas, Dios mío, esta palabra tiene que cambiar y transformar nuestras vidas. Crea en nosotros un corazón nuevo. Perdona nuestros pecados. Como David estaba sufriendo en esa situación. Nosotros también en este tiempo sufrimos por la separación tuya, Señor. La separación de ti, Dios mío. Porque el pecado nos separa de ti. Por eso necesitamos un corazón nuevo. Cambia en nosotros, Señor. Ese corazón. Ten misericordia. Perdónanos. Señor, venimos esta mañana con hambre y sed de ti. Bendícenos, pues, con sabiduría del cielo y entendimiento de lo alto. Bendice a nuestro pueblo. A cada persona que esta mañana nos sintoniza a través de la radio. Señor, tú conoces su situación. Tú sabes que a quién, a quién, Señor, tú extiendes tu mano. Y yo sé que nadie, nadie de los que han decidido seguirte a ti, no a la religión, no a nosotros, sino a ti, Señor. Nadie se volverá con las manos vacías esta mañana. Bendíceles, pues, en el nombre de Jesús. Dales sabiduría y entendimiento también para ellos. Pero, sobre todo, dales paz en su corazón. Alegría de vivir, Señor, una nueva vida en Cristo Jesús. Te lo pedimos. Amén y amén. Amigos, gracias por acompañarnos. Yo les decía, estos versículos están tremendos del Salmo 51. Este Salmo, en particular, usted sabe que fue escrito por David. Y eso fue escrito en una situación muy, muy especial. Y eso es lo que queremos comentar esta mañana. Mi estimado Felipe, Dios es maravillosamente bueno. Definitivamente, que nuestro Dios es muy bueno y maravilloso y nos da la oportunidad de deleitarnos en su presencia cada día. Esto es cuestión de fe, cuestión de arrepentimiento. Y si hoy estamos en esas condiciones, estamos dispuestos para el consejo en esta mañana. Así es. ¿Usted quiere estrenar? La pregunta es, ¿usted quiere estrenar? Porque a todos nos gusta estrenar. No, no, no. A mí sí me gusta estrenar. Y deseamos, la misericordia de Dios es nueva cada mañana. Nos gusta estrenar lo nuevo, ¿no? Se estrena lo nuevo. Lo que es nuevo para nosotros. Y probablemente usted dice, no, pero yo ya pasé por ahí. Sí, pero yo estoy disfrutando por primera vez. Eso, eso, tú puedes decir, no, yo ya sé lo que es. Bueno, sí, pero nosotros estamos estrenando, sí. Estamos conociendo por primera vez del Señor estas maravillas tan tremendas. Mi estimado Freddy, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, pastor. Muy buenos días. Y le damos gracias a Dios por la vida de usted, querido amigo, porque hoy podemos estrenar. Y me acuerdo yo que antes, cuando estábamos en la primaria, que nos enseñaban a conjugar los verbos, había un verbo que se llamaba el verbo amar, un verbo transitivo, porque hay verbos transitivos e intransitivos. Y yo no le voy a dar clases de español, ¿verdad? Pero, pero recuerdo que decían, ¿qué tiempo es amar sin ser amado? ¿Te acuerdas de eso? Sí. No, tú no te acuerdas. No. No, tampoco. Bueno, yo sé que alguien de los que me están escuchando dice, ¿qué tiempo es amar sin ser amado? Es tiempo perdido. Sí, porque si no te aman, estás perdiendo el tiempo. Tiempo perdido, sí. Y yo le digo que en Cristo no hay tiempos perdidos. Eso es lo que vengo a decirle. Y hay algo nuevo cada día, cada mañana. Y eso se llama estrenar misericordia, estrenar bendición, estrenar sabiduría, estrenar conocimiento. Hay algo nuevo esta mañana. Salmo 51, versículo 10. Me lo vuelves a leer, por favor. Dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y renueva un espíritu recto dentro de mí. Crea en mí, Señor. Haz algo nuevo. Dice, crea en mí, Dios, un corazón, un nuevo corazón. Yo ayer les hablaba de esto. Señor, aquí, aquí, en esta hora, es un parteaguas, es un antes y un después. Pero cuando Dios crea en nosotros un corazón nuevo, usted no sabe, todavía no alcanza a comprender el milagro que Dios ha hecho. La restauración, la renovación, decíamos el día de ayer, de nuestra mente. El cambio de mentalidad, el cambio de entendimiento. Bueno, pues ahora es el cambio de espíritu. ¡Wow! Eso es tremendo. Por eso es importante. Una persona que sigue con su mismo carrito, sí. Ay, pobrecito. Ahí están, desde el año de 1960, trae el mismo carro, de santo Dios. Ya van 55 años, ya cámbialo, por favor. Sí, sí, sí. Pero todavía siguen con la misma bicicleta, hasta los mismos zapatos. No, 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 ya, ya, ya está bien. Ya está el tiempo de cambiar. Es tiempo de creerle a Dios. Es tiempo de saber que Dios tiene algo nuevo para nosotros. Yo le decía que todos oramos porque Dios nos bendiga. ¿Sí o no? Usted ora para que Dios le bendiga. Es más, gente va a la iglesia para que Dios le bendiga. Gente va porque necesita un milagro. Y yo no digo que eso está mal. Es más, yo lo invito para que vaya. Porque esa es la puerta de entrada. Pero eso no es todo. No, no, no. Usted cuando va a un museo, ve la entrada y dice, ¡Wow! ¡Qué bonito está este museo! Pero si usted no pasa adentro, usted se quedó con una perspectiva, pues sí, hermosa, pero no disfrutó de todo lo que tiene aquello. Sí. Y hoy el Señor nos quiere dar algo más, que solamente una perspectiva. O sea, hay gente que se conforma con una, ¿cómo dicen? Una embarradita. Una embarradita, un brochazo. Y él dice, aquí está toda la pintura, hombre, para que hay que... Sí, Dios quiere darnos mucho más. Y yo le decía que muchos de nosotros hemos llegado al Señor solamente pidiéndole una bendición para nuestra vida. Pero Dios no quiere bendecir nuestra vida. ¡Ay! 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 ¿Cómo que Dios no quiere bendecir nuestra vida? No, Señor. Él quiere transformarla. O sea, Él quiere darnos más de lo que nosotros le pedimos. Entonces, digamos, Señor, pues con cinco pesos está bien. No, Dios dice, no es así. Yo te doy la capacidad de tener todo lo que tú quieras. Y ahora estamos hablando de cosas materiales. Pero olvídese de las cosas materiales. Dijimos que hoy queremos hablar de lo espiritual. Sí. Él quiere cambiar nuestra vida. No solamente darnos una bendición, sino que Él quiere la transformación de nuestra vida. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Nuevas, ¿usted quiere estrenar? Yo le dije que si usted quiere estrenar, este es el día. Sí. Porque ya lo pasado, dijo el profeta José José, no me interesa. Y yo espero que usted también esta mañana diga, yo quiero algo nuevo, Señor. Necesito algo nuevo. Ya, es que esto ya le he puesto muchos parches. Sí. Y los parches, pues, sí, 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 sí funcionan, pero un rato. Y otra vez, y otra vez, el carrito se descompone, y le hace uno por aquí, y ya necesito uno nuevo. Yo le pregunto a usted, ¿quiere tener un carro nuevo? Le pregunto. Sí. No, no, nadie me dijo que sí, bueno, yo se lo iba a dar, pero nadie quiso. Dice Dios. Yo le pregunto a usted, ¿quiere una vida nueva? Sí. ¿Quiere una nueva familia? No le dije que va a dejar la que ya tiene. No le dije que va a decir, ay, pastor, pues, ahora que está de buenas, ¿por qué no me cambia también a mi mujer? O ¿por qué no me cambia a mi marido? No, sí, pero transformado. Transformado. Estabas hablando de una transformación, ¿sí? Y la transformación es algo que ya se tiene, simplemente tiene que ser cambiado en algunas áreas, algunos aspectos. Eso, exactamente, y en el espíritu Dios quiere transformarte, querido amigo, esta mañana, porque la verdad que con lo que llegamos aquí, ya somos modelos pasaditos, ¿sí? Del siglo pasado, y Dios quiere hacer algo nuevo hoy, así que tengamos fe en la palabra. De modo que si alguno está en Cristo, dice, nueva, nueva criatura es. Yo te digo esta mañana, si tú tan solo aceptas a Cristo como tu Señor y tu Salvador, tú eres una nueva criatura. Eso se llama nuevo nacimiento. Y si tú sí quieres seguir allí en tu situación, adelante también. Que Dios te bendiga, pero tú no puedes estrenar. Ahora, ¿qué me cuesta estrenar? Porque normalmente cuando uno va a estrenar, dice, hay que comprar. Sí, pero, ¿qué crees? Que ya está pagado. Ya está pagado tu estreno. ¡Wow! O sea, tú ya nada más tienes que creer, arrepentirte y recibir en el nombre de Jesús. Eso es lo que esta mañana, la noticia que nosotros traemos, querido amigo. Pero, quiero decirle que Dios no bendice las cosas viejas. Es necesario nacer de nuevo. Yo no sé esta mañana si usted ya le ha dicho a Jesús, alguna vez en su vida, yo quiero nacer de nuevo. Pero si no lo ha dicho, o si ya lo dijo, hoy tiene que renovar sus votos, o tiene que decirle, Señor, yo quiero eso que están diciendo. Señor, yo te quiero a ti, no quiero la religión, no quiero el compromiso con el hombre, mi confianza no quiero ponerla en la gente. La gente siempre me ha traicionado. El ser humano siempre te va a traicionar, querido amigo, pero Dios nunca te va a traicionar. Dice la palabra de Dios allá en el libro de Números, que Dios no es hombre, ¿cómo dice? Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¡Wow! Números 23, 19. 23, 19. Fíjese, Él no miente y no se arrepiente. Lo que Él te dijo, eso es verdad. Y lo va a cumplir. Exacto. O sea que, querido amigo, o amiga que me está escuchando esta mañana, Dios está hablando a mi corazón. Yo espero que también esté hablando al tuyo, y que si Dios quiere hacer algo nuevo, tú y yo se lo permitamos. Porque eso sí nos ha dado esa libertad, de decirle sí o de decirle no. Dios quiere transformar la vida de las personas. Usted está en esa posición, yo creo que todos deberíamos estarla, pero Dios siempre, siempre tiene misericordia. David oraba, David es el que escribe este Salmo 51, y él estaba orando delante del Señor, haciendo este Salmo. ¿Sabe por qué? Porque no era feliz. Y cuando tú tienes problemas, no eres feliz. Ahora te voy a decir una cosa. Él tenía un corazón viejo ya, un corazón viciado, un corazón con malas mañas. O sea, hacía cosas buenas, no vamos a negarlo, era un buen hombre. Era un buen general, era un buen soldado. También era un buen padre, medio permisivo y todo, pero por ahí la llevaba, ¿no? Pero dice que no era feliz. ¿Y cómo sabemos que no era feliz? Porque ahora está confesando sus pecados delante de Dios. Todo el Salmo 51 es un Salmo de arrepentimiento, le digo yo. Y por eso está pidiendo un nuevo corazón, porque su corazón siempre tendía a lo malo. ¿Sí? Cuando nosotros no tenemos un nuevo corazón como el de Dios, vamos a tender hacia lo malo, el corazón viciado. Dice la Biblia, allá en el libro de Efesios, capítulo 4, habla de que necesitamos un nuevo corazón. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nuestro corazón está viciado a la manera anterior, como éramos antes. El viejo hombre, dice ahí. Y cuando nosotros teníamos cada vicio, ¿verdad? Y no estoy hablando de los vicios de tomar, de drogarse, no, no, no. Pero las maneras de cómo nos comportábamos o cómo todavía algunas veces nos comportamos. Usted quiere hacer las cosas buenas, pero su corazón no jala por allá. ¿Sí? La conscupiscencia que dice la palabra de Dios es la que nos seduce. La maldad. La maldad. Hacer cosas malas. ¿Sí? Usted sabe. Y uno parece que yo no quiero, pero ahí se va, se va, se va. Y al ratito reflexiona uno que eso que uno hizo es incorrecto, que no le agrada. Y bueno, daña el corazón porque uno se queda pensando, y si hubiera hecho las cosas diferente, pero ya las hizo. David era un hombre bueno, pero su corazón le fallaba. ¿Sabe qué? Necesitaba estrenar. Por eso está pidiéndole a Dios, dame un corazón nuevo. Yo esta mañana, estoy igual que David, necesito un corazón nuevo. Yo no sé si usted, querido amigo, pero todos necesitamos un corazón nuevo. Nuestro corazón tiende hacia lo malo. Yo le dije, de la vaca de mi abuelo. Sí, la vaca de mi abuelo siempre se iba a meter allá al terreno ajeno. Y por más que le amarrábamos la pata con la cabeza, que se llama manear eso, de todos modos. Yo no sé cómo se brincaba la cerca, pero le entraba allá. Y a veces no sabemos cómo le brincamos la cerca a nosotros, pero ahí estamos allá. Ya cuando estamos allá, ay, Señor, ayúdame. Sí. El segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 1, dice, Dios envió a Natán, a David, y viniendo a él le dijo, había dos hombres, le cuenta una historia. Y yo antes se la quiero contar, porque le voy a decir una cosa. David era tremendamente inteligente. Era un triunfador, era un guerrero, era un cantor, era un adorador. O sea, era un hombre bueno, aparentemente. El problema no era él, el problema era su corazón, sus pensamientos, su alma, que siempre tendía hacia lo malo, ¿sí? No podía controlar sus deseos. Sí, era tremendo, como muchos de nosotros. ¿Se acuerda, dice la palabra de Dios, que en el tiempo, ¿cómo es? En el tiempo en que los reyes salían a la guerra, David se quedó en su casita. ¿Por qué se quedó? Porque en el verano, porque en el invierno no salían los reyes a la guerra. Era en el verano, hacía calor. Se fue allá a su Acapulco en la azotea, al techo del palacio, y a asolearse allá. Imagino que tenía su alberca o algo tenía allá. El chapoteadero. El chapoteadero, dice Felipe. Y desde allá se quedó mirando a la vecina, ¿sí? ¡Wow! Sí, vean, su deseo. Acabo de decir una palabra rara. La concupiscencia. La concupiscencia. Bueno, se quedó viendo allá. ¿Y quién estaba allá? Una muchachita. Una señora. Una señora muy bonita. Y él la deseó en su corazón. Y no solamente la deseó, sino que mandó por ella. Y no solamente mandó por ella. Ya usted sabe, lo demás está en Z8. Tiene un niño, se embarazó. Pero no se quedó conforme con eso, sino que mandó. Matar al marido. ¿Verdad? ¿Sí, al marido? ¡Wow! Sí, sí, era cosa tremenda, ¿verdad? Sí, 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 sí. Y destruyó una familia. Su maldad, su corazón malo. Lo llevó allá. Y ahora él está pagando las consecuencias. Porque después del pecado, ¿no? Crea que viene la paz y la bondad. No, no. ¿Qué se viene? Una complicación y una situación muy difícil. Es difícil de lamentación, lamentarse. Y la verdad, aquí David actúa de una manera, vemos, con arrepentimiento. Pero mientras tanto sufrió. Por eso está pasando la difícil. O sea, es más, lo que le acabo de leer en el segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 1. Dice que Dios le envió. Ah, mire. No, no, no fue que este Natán, que era el profeta. No, es que él quiso ir. No, Dios se lo envió. Y te voy a decir una cosa. Todas las facturas se pagan aquí. Uy, 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 autogol. Sí, ¿por qué? Porque lo vamos a sufrir, sí. Tenemos que pagar todo lo que hacemos. Y le manda al profeta. Y le cuenta la historia aquella de que, mira, este rey, había dos personas, ¿no? Y dice, y a uno lo vinieron a visitar, sus familiares. Y, pues, le dijeron, este, queremos una birria. Y dije, vamos a celebrar, ¿no? Vamos a matar la chiva. Y dije, bueno, está bien. Y entonces él dijo, ese hombre era muy rico al que llegaron a visitar. Tenía mucho ganado, muchos chivos, muchos borregos, muchos... Y entonces, pero tenía un vecino que nada más tenía una pura chivita. Y, pues, fue. Y dijo, agárrenla del vecino. Y se la echó. Y no le echamos. Y se la echaron. Y le dice, ¿qué crees que merece? Le dice el profeta a David. ¿Qué crees que merece, oh rey, que le hagamos a este hombre que hizo eso? Oh, y digo, dime dónde está, porque yo quiero... Yo soy el rey y voy a hacer justicia. Le dijo, ese eres tú. Ese eres tú. Dice, Urias nada más tenía una esposa. Jovencita, bonita, hermosa. No, dice, sí, ya no le sigas. Ya no le sigas. Porque todo eso me lastima. Dice, ¿y qué crees? Tú eres él. Amados, queridos amigos, que esta mañana nos escuchan. ¿Cuántas veces nosotros estamos en esa situación? O hemos estado, o estamos en esa situación. Hemos hecho lo malo ante los ojos de Dios. Pero Dios no se queda con nada. Dios le mandó al profeta. Y dice, dice, por ahí, no me acuerdo de dónde está esa cita. Tus pecados te alcanzarán. ¿Sí? No vamos a... Esto no va a quedar, ¿cómo se llama? Impune. No, aquí, como nosotros, en nuestro país todo queda impune, ¿no? Que se robaron, se lo robaron. Se robaron todo. ¿A quién le dan cuentos? Las finanzas del Estado. No del Estado Michoacán. Del Estado de... De un Estado, pues. Treinta y tantos mil millones de pesos perdidos. Oigan, no puede ser. Se desaparecieron así como por arte de magia. Magazos, magazos, sí, la verdad. Sí. Nuestras reservas federales se acabaron en un año. Óigame, y me dicen que tenemos... Bueno, ya no siguen diciendo. Ya, déjeme. Perdóneme, perdóneme. Sí, sí, sí. Yo sé que usted también ya sabe eso. ¿Para qué le estoy contando, no? Amados, Dios quiere cambiar nuestro corazón. No se le olvide. Lo que necesitamos, eso es un nuevo corazón transformado. Una nueva familia transformada. No necesita usted un esposo transformado. Una esposa transformada por el poder de Dios. Dios, yo creo que todos lo necesitamos. Necesitamos un nuevo corazón. Ahora, la Biblia dice, pedir y se os dará. Buscar y hallaréis. Tocar y se os abrirá. Por eso David sabía y conocía a Dios. Y él fue y le dijo, Señor, crea en mí. Le está pidiendo. Y pidió, como decíamos el día de ayer, con respeto, con confianza y con paciencia. No se le olvide. La forma de pedir a Dios es así. Lo volvemos a repetir. Con respeto. Con confianza. Y con paciencia. Paciencia. Quiero que no se le olvide esto. Porque cuántas veces yo, y si yo oí esto, no sé. Reclama a Dios tu bendición. Reclama a Dios tu bendición. Le dije, no, por favor. A mí me viene a reclamar y yo, no. Su cachetada guajolotera. Sí, sí, sí. ¿Y si Dios nos la hace a nosotros también? No, 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 no. Lo bueno es que Dios tiene mucha misericordia. No, no. Y su gracia. Pero, ¿yo reclamarle a Dios? ¿Y quién eres tú para reclamarle a Dios? ¿Y cuántas veces nos enseñaron o oímos hablar de eso? Reclámele a Dios sus bendiciones. No, yo no le voy a estar reclamando nada. ¿Quién soy yo para reclamar? ¿O quién es usted? Y si usted le reclama, permítame. Espérese tantito. Corre. Nomás deje correrle. Porque el rayo va a estar duro. Y ni los zapatos van a quedar. Y yo no quiero salir chamuscado. Porque el que anda entre la miel, algo se le pega. Así de que... Todo se le pega. Dime con quién andas y te diré quién eres. Y dónde vas a acabar todo chamuscado. No, no. No se junte con esa gente. Este es un consejo extra. Deje de andar con esa gente que anda en malos pasos. Que usted sabe que anda mal. ¿Por qué? Porque Dios no puede estar allí. La verdad. El favor de Dios no puede estar allí. La cobertura de Dios, usted la pierde. Pero cuando usted se acerca a Dios, cuando usted ora, cuando usted lee la Biblia, cuando usted se congrega, wow, la cobertura de Dios estará en su vida. Voy a una pausa. Me están mandando a una pausa. Y regresamos en un minuto. Llámenos. Tenemos unos teléfonos. Teléfonos aquí en cabina 3-24-44-66. Y solo para mensajes o WhatsApp 44-33-25-05-68. Envíe sus mensajes esta mañana. Ahí está Joaquín contestando el teléfono y ya se está durmiendo, creo. Ya lo vi que se dio un cabezazo ahí, pero bueno. Dios le bendice. Freddy, no te duermas, Freddy. Aquí estamos, Fostado. Regresamos en un minuto. Dios le bendice. El Despertar es aquí y ahora. Continuamos, queridos amigos. Muchas gracias. No se duerma. Ánimo. Me está durmiendo Fermín. Es de Fermín. Dios te bendice, Fermín. Ánimo. Buen día. Ya en controles. También por allá está. Este, Joaquín. Bendiciones, Joaquín. Ánimo. No se duerman. Jorge Gordillo. Dice, pueden enviar un saludo. Con mucho gusto. Salvador Fuerte. Su esposa Lupita. Y su tía Noemí. Bendiciones también. Para saludos. Dice, saludos a todos ahí en cabina. Muchas gracias. Dice, y nosotros vamos aquí en la ruta gris en la 153. Escuchándole a Juan Inocencio y a todo su pasaje. Bueno, pues saludos a los pasajeros de las combis, de los taxis, de los urbanos que nos van escuchando ahí, este, esta mañana a los de la ruta uno en la. Los rojitos. Los rojitos dicen los rojitos. ¿Por qué no dicen rojitos? ¿Qué los otros son azules o qué? No sé tampoco. Berenice, dice, Beni y María Beni, Gisela Urbina, de allá, Atlanta. ¿Nos están escuchando en Atlanta? Bendiciones a la gente que nos escucha en los Estados Unidos. Tienes saludos, mi estimado Freddy. No te duermas. Sí, para la familia Lobato Gaona, para Valentín, Medina y Lupita, para Lupita Guzmán, Mari Juárez y también para Manuel Lupita Miranda de la Central de Abastos. Saludos a Yaret, Adolfo, Laura, José, dice, José Neira, bendiciones y Lupita Sánchez, dice, ayer estuvieron allí en la, en la congregación. Saludos también esta mañana para Carlos Jiménez, Día de Tarímbaro, bendiciones, ánimo, ya levántense, buen día, es tiempo de despertar y es tiempo de levantarse. Y usted que nos sintoniza por primera vez, bienvenido a este, este programa, es un programa sui generis. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Pues es medio especial, o sea, sí, 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 la verdad, la verdad, no, solamente Dios es el que nos da la posibilidad de estar aquí. Y es por su gracia por la que nos movemos esta mañana. Saludos a Martín Hernández, Rubí Esmeralda Cruz, para Don Memo, gracias Don Memo que está en contacto con nosotros. Me dice, pastor, la cita que acabo de mencionar está en números treinta y dos veintitrés. Tus pecados te alcanzarán. ¡Wow! O sea, dice, todo lo que se hace, se paga. La factura, te la cobran aquí. Y eso le pasó, Adolfo, eso nos, seguramente a nosotros también, o sea que, queridos amigos, más vale arreglar, arreglar los negocios, sí, los negocios del Señor. ¿Tienes alguien aquí a saludar? Sí, vamos a saludar a Don Martín Capiz Villegas, saludos a, dice, aquí a todos los médicos, a las enfermeras del Hospital Infantil, del IMSS y del Issste. Bendiciones. Muchas gracias, gracias por acompañarnos en esta mañana, buenos días a todos, ánimo, ya levántense, ánimo, véngase, vámonos, es tiempo de despertar y es tiempo de levantarse. Bueno, con mucho están de vacaciones, ya, ¿no? Yo creo que ya. Esta semana. Ya salimos de vacaciones. Algunos ya. Salimos, ¿qué hemos salido? Sí, 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 sí. Salimos, bueno, está bien, saludos. Estamos de vacaciones. A todos los que están de vacaciones y, pues, nosotros no tenemos vacaciones. A ver cuánto nos da vacaciones, Felipe, yo ya me quiero ir de vacaciones. Pues estamos en tiempo aceptable. Dice, Isaías 43.1, este, si lo tiene por ahí alguien, Isaías 43.1, ¿qué dice? Y ahora, Jacob, así dice Dios, el que te creó, el que te formó, oh, Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Dice, yo soy tu creador y yo soy tu formador. Dios es el que nos hizo y es el que nos creó. Y yo estoy seguro que es el único que, el único, oiga lo que digo, el único que puede poner nosotros un corazón nuevo. Mire, este, Felipe está operado del corazón, pero no le pusieron un corazón nuevo. ¿Cómo le hicieron una... Le reemplazaron una válvula. Le reemplazaron una válvula, pero el corazón no es nuevo. Es el mismo, sí. Es que no se puede. El corazón no se puede cambiar. Hasta me dicen, trasplante de corazón. Sí, pero ese es el corazón físico. Pero el corazón que Dios nos da, no estamos hablando del órgano. Estamos hablando del alma, de tu alma y de mi alma. Un corazón nuevo. Todo lo necesitamos, querido amigo. Necesitamos renovar nuestro corazón. Y dice esta palabra de Isaías, dice, Él es nuestro creador y nuestro formador. Él es el que nos redimió, el que pagó por nosotros para tener acceso a esa gran bendición de un corazón nuevo. Ya está pagado el precio. Sí, yo recuerdo la historia aquella que alguna vez le conté. A lo mejor usted ya no se acuerda de la subasta aquella que un hombre muy rico falleció. Y entonces, dijo, que se subasten todos mis bienes. Y nada más tenía un hijo. Pero el hijo ya también había fallecido. Entonces, que se subasten y si no se ven, se le den a obras de caridad, alguna obra de beneficiencia. Sí, entonces, llegó el día de la subasta y todos sabían que tenía grandes obras de arte, que este hombre tenía coches, terrenos, casas y pues todo el mundo iba a comprar algo, ¿no? Y se abre la subasta. Y dice el que estaba dirigiendo la subasta, vendiendo todo aquello. Les dice, el único requisito es que antes de empezar a vender todo, él dijo que se vendiera este cuadro, esta pintura. ¿Y de quién es la pintura? No, pues la hizo él. ¿Y a quién pintó? Pues es su hijo. Y dijo, pues no, ¿cuánto vale? Dice, no, pues aquí dice que vale mil dólares. Y para empezar, ¿quién da mil dólares? Nadie. ¿Quién iba a dar mil dólares? No era ninguna obra de arte, era una pintura que había hecho el papá del hijo. Además, no era muy buena, la verdad. Y dijeron, ¿quién da mil dólares? Nadie. Bueno, ¿quién da novecientos dólares? Nadie. ¿Quién da ochocientos? Nadie. Para allá cuando iban en diez dólares, hijo. Yo la compro, pues, hijo. Ya para que esto empiece. Denmela, yo me pago los diez dólares. Y entonces lo recibió. Y le dijeron, pues que siga la subasta. Dijo, no, ya se terminó la subasta. ¿Cómo? Punto número dos del testamento del dueño de todo esto. Dijo que el que se quedara con el hijo, se quedaba con todo. ¿Cómo cree? Sí. El que tiene al hijo, lo tiene todo. Lo tiene todo. El que tiene a Cristo, lo tiene todo. Lo tiene todo. Si tú recibes al hijo de Dios, en tu corazón, tú lo tienes todo. Yo quiero decirte que esto es nacer de nuevo. Esto es tener un nuevo corazón. Si tú tienes a Cristo, tú tienes una vida renovada, una vida cambiada, una vida transformada. Que las bendiciones, mira, esas van a llegar por añadidura. Seguro, seguro, seguro Dios no te va a dejar. Porque si tienes a Cristo, si tienes el poder, si tienes la unción. ¡Wow! ¿Para qué quieres más? ¿Qué más necesitas, Felipe? Es que eso es el complemento, el conocimiento del amor de Dios. Es el complemento de una vida que pudo estar vacía, pero ahora en el Señor es una nueva criatura. Es una nueva creación. Por eso debemos reconocer al Hijo de Dios como nuestro Señor y nuestro Salvador. Esa es nuestra gran bendición. Sin Él nada se puede, pero con Él todo lo podemos. Él es el camino. Si no lo tenemos a Él, estamos perdidos. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie, nadie va al Padre si no es a través de mí, dijo el Señor Jesús. Por eso, el que tiene al Hijo, no tiene todo. Que lo demás es lo de menos. Que hay que hacer, sí, está bien, todo está bien. Pero si no tienes a Cristo, estás perdido. Perdóneme que se lo diga así tan claro, tan claramente. No necesitamos, necesitamos ese nuevo corazón. Sí, ahora dice la Palabra de Dios, capítulo 11 de Hebreos, versículo 6, sin fe. Es imposible agradar a Dios. Entonces es necesario que usted y yo tengamos fe para poder agradar a Dios. Dice, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y qué más sigue? Porque el que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Porque se necesita fe para ir con aquel que nos puede bendecir. Porque es necesario que el que se acerca crea, crea, tenga fe. Que Dios es real, que Dios existe y que además es un Dios que bendice, que nos premia, que nos... Ah, dice, es galardonador de aquellos que le buscan. Esta mañana, querido amigo o amiga que estás escuchando, Dios no solamente quiere ponerte un nuevo corazón, sino realmente transformarte y darte esa bendición de la que estábamos hablando. Crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo. Cómo Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, es lo que va a hacer que esto funcione, queridos amigos. Ahora, yo no sé si alguna vez tú te has sacado un premio. ¿Te has sacado algún premio? No, nunca. En la escuela, me acuerdo que daban unas medallitas así del premio al aprovechamiento, premio en conducta, premio en... Y este muchacho no sacaba ni un premio. El único. Había un premio, ¿sabe qué? Que le llamaban la perseverancia. Y ese siempre era mío. ¿Sabe por qué? Porque yo estaba allí y yo hubiera otro nada. Siempre iba a la escuela, siempre. Dicen, ese sí es perseverante. Que no, que lo pasaban al frente, las matemáticas no le entraban, no le entraban por nada. ¿Cuánto es 9 por 9? Y yo decía 18. No, 81. Lo dije bien, pero al revés. Pero era perseverante. Un consejo les voy a dar a los muchachos de este tiempo. Perseveren. La Biblia dice, el que persevera, alcanza. Sí, permaneceis en mí. Y mis palabras permanecen en vosotros. Pedid lo que queráis y os será hecho. Perseverancia. Perseverancia es la clave del éxito. Pero, ahora, yo estoy aquí gracias al poder de Dios, no gracias a mi sabiduría. No, gracias a Dios. Oigan, un día, un día me dicen, este, estaba en la Ciudad de México, en un congreso. Y entre islas se les ocurre decir, el doctor fulano de tal, viene de tal parte, egresado de la Universidad. no santo Dios cuando dicen egresado de la universidad michoacana no teníamos muy buena fama le quiero decir que no teníamos muy buena fama y yo decía gracias señor pero yo he perseverado aquí y cuando empiezan a dar los reconocimientos me dicen y doctor y usted como le hizo para llegar acá como se graduó en la UNAM y se posgradó y estar en la universidad del sur de California donde todos los lugares que empezaron a decir allí y yo dije pues no sé pero ahí me fui colando ahí me fui colando ¿sabe qué es eso? perseverancia persevere aguante le van a decir que no sabe no, no, si viera lo que me decían estos malvados de allá del DF me decían doctor Andrés no me beses la mano cuando me saludes le daba coraje porque decían no me digas tata y luego me decían ¿qué crees? y luego me decían esa cosa que está ahí es para acostarse encima no es para cobijársela el colchón hoy se llama bullying hoy se llama bullying sí pero ¿sabes qué? a pesar del bullying a pesar de todo persevera en el Señor porque vas a alcanzar misericordia y que persevera alcanza la misericordia del Señor yo te lo digo en el nombre de Jesús olvídate de todas estas cosas pero si tú perseveras en el Señor sigue siendo fiel ahorita no ves de como acaba de decir Felipe tú sientes el bullying de la vida te están que por todos lados te pegan por todos lados te gritan eh aleluyo cristiano porque lee la Biblia ya vas allá también te están pegando en la oficina ah ya va ya llegó el santito dice amado aguante aguante es que ríe al último ríe mejor sí 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 déle chance ahorita te pueden decir todo lo que quieran pero al rato tú les vas a decir tenga 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 misericordia Señor no créale a Dios confíe en Dios perdónenme que mire a lo mejor mis maneras de predicar el evangelio no le gustan a muchos perdónenme también usted sea sea generoso conmigo pero le voy a decir una cosa este mensaje era para alguien que lo está escuchando y yo sé que este mensaje es para ti querido amigo o amiga que has estado pasando por estos tiempos todo parece que va mal parece que ya se acabó esto pero te aseguro que Dios tiene misericordia las cosas no van bien como uno esperara te acaban de decir un diagnóstico una enfermedad grave te acaban de decir que que tu esposo te está engañando que ya se fue de la casa o que te corrieron del trabajo o yo no sé que está pasando en tu vida pero Dios si lo sabe y tu también y es tiempo de volver nuestros ojos al Señor Dios si quiere bendecirnos pero quiere transformarnos porque de que te sirve que ahorita yo te de cien pesos o mil pesos que tu necesitas para para mañana lo vas a seguir necesitando pasado mañana la necesidad vuelve pero cuando tú tienes al que da la bendición en tu corazón no vas a volver a tener necesidad por eso en esta mañana oro porque alguien en este momento está necesitando de esa fe dice sin fe es imposible agradar a Dios pero el que se acerca debe creer que Dios existe y que Dios premia a los que le buscan ahora te voy a decir una cosa la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios y el oír la palabra de Dios entonces que tengo que hacer escucha la palabra de Dios lee la palabra de Dios ora al Señor congregate vente a la congregación vas a escuchar allí vas a escuchar la palabra del Señor y eso va a hacer crecer tu fe y como tú ya tienes fe ahora vas con el Señor le buscas con fe y Dios premia a los que le buscan con fe necesitamos la fe necesitas creer en el Señor Jesucristo necesitas decirle Señor perdóname yo he sido un necio la verdad no sé ni qué decirte Dios no había entendido esto pensaba que era religión pero pues ya sé que esto no es de religión ahora entiendo Padre de los cielos y de nuestro Señor Jesucristo bendice a cada uno de nuestros radioescuchas aquella persona que está pasando por una tribulación muy grande en este día Señor oramos y pedimos tu bendición para los que están enfermos sean sanados bendice a nuestro amigo y hermano en la fe Alfredo Díaz Señor te lo encargamos lo ponemos en tus manos a nuestro amigo flaco bendícelo Señor con sanidad que se haga tu voluntad y no la nuestra Padre hay una mujer en esta mañana que está pasando por una tribulación tremenda yo no sé quién es pero tú sí sabes Señor y el mensaje para ella es este no te desesperes Cristo es la esperanza de gloria lo mejor de tu vida está por venir porque la palabra de Dios es fiel y todo aquel que persevera alcanza permaneced en mí y mis palabras permanezcan en ustedes y pidan lo que quieran dice el Señor que Dios les bendiga queridos amigos yo sé que Dios está haciendo corazones nuevos y si usted nunca le había dicho a Jesús que viniera a su vida hoy dígaselo allí en la intimidad de su automóvil allí en su casa allí aún en su cama donde quiera que usted se encuentre dígale Señor cámbiame este corazón quiero un nuevo corazón yo te recibo como mi Señor y mi Salvador en el nombre de Cristo Jesús amén y amén Felipe nos despedimos bendiciones para todos no sé si tienes que decirles algo a alguien la verdad es que el Señor nuevamente sigue haciendo cosas buenas solamente quiero decirle que abra su corazón y deje que el Señor haga lo que tenga que hacer bendiciones algo que decir pues pastor gracias a Dios por esta palabra la verdad que la necesitamos sabemos que es para que nos para que nos vaya bien porque Dios nos ama y Él quiere lo mejor para cada uno de nosotros y y sé que que si la ponemos en práctica algo bueno va a suceder y le damos toda la gloria al Señor por porque Él es bueno así es queridos amigos amigos pues gracias gracias por haber estado con nosotros oren por este ministerio oren por nosotros y le pido una oración por el flaco a usted que nos está escuchando ore ante el Señor por Él y interceda por nosotros también y si alguno de ustedes esta mañana ha sentido la bendición del Señor y tiene en su corazón el deseo de apoyar este ministerio económicamente hágalo también recuerde que esto se paga todos los días o sea no esto no es no es de gratis es de es de pagar y Dios Dios va a usar a la gente y Dios le quiere usar a usted eso es lo impresionante que Dios usa usa personas como usted y como yo para llevar su mensaje a gente que lo necesita Dios les bendiga sean felices sonrían la vida es bella hasta mañana por hoy es tiempo de hacer una reflexión y creer más para que todo se nos haga posible es tiempo de despertar por ahora damos fin a nuestro espacio pero regresaremos en nuestra próxima emisión espera la es tiempo de despertar para que todo y nos vemos en la próxima emisión Gracias.